Carta de erigia a los españoles La violencia se destruye con misiles y con bombas Si corremos nuestra desventurada patria de un cabo al otro hallaremos donde quiera la misma desolación una avaricia tan desmesurada como insaciable donde quiera el mismo tráfico dominable de injusticia y de inhumanidad de parte de las sanguijuelas empleadas por el gobierno para nuestra opresión El Virrey, aquel monstruo sanguinario pareció entonces el autor de las injusticias pero es engañémonos acerca de los sentimientos de la corte si creemos que ella no participa de aquellos excesos ella se ha deleitado en nuestros días en renovarlos en toda la América arrancándole un número mucho mayor de sus hijos sin procurar disfrazar siquiera su inhumanidad cantidades, cantidades de dinero muera quien muera muera quien muera